Atención a la última hora en Crónica Rosa de Federico Jiménez de los Santos, en el radio, donde Federico le dedica unas palabras a María del Monte. Ya sabéis que María del Monte el otro día hizo unas declaraciones alrededor de Isapi, las experiencias que relató en Cantora con su madre, su abuela, su tío, su hermano, ya sabéis a lo que me refiero. Pero el caso es que María del Monte pronunció las palabras que todos escuchamos, que siempre la va a querer, que no sabía nada, etc. Y Federico ha arrancado y le ha dicho una serie de cosas que quiero comentar con vosotros. No solo vamos a escuchar a Federico, también quiero comentar todo lo que van a decir en la mesa alrededor de esta situación. Lo primero va a ser lo de Federico, va a ser lo primero que os voy a poner. Si os gusta el vídeo ya sabéis que hay un botón de like, otro de suscripción, que son gratis. El like ayuda al vídeo, ayuda al canal, me ayuda a mí, dale like, lo digo en cada vídeo, lo tengo que decir, pues porque ayuda de verdad. Entonces, dedito para arriba, si os apetece. Y comunidad, gracias por estar siempre ahí, os mando un beso enorme. Voy a poner ya en pantalla, Federico le dice esto a María del Monte. A mí lo que me choca es que, por un lado, soy su madrina, o sea, es mi ahijada, y tú no sabes lo que le ha pasado a tu ahijada en su vida, porque lo que contó fue una vida horrible durante muchos años, porque la maltrataban o la trataban mal de manera despectiva y tal. Y tú no lo viste, y no te lo han contado, pues vaya relación. Vaya fuera de la familia. Vale, esta es la primera parte de la intervención de Federico, vamos a ver más cosas como os digo, pero os lanzo la pregunta. ¿Estáis de acuerdo con las palabras? ¿Creéis? Porque aquí puede haber varias cosas, que María del Monte haya dicho eso, y realmente sí sepa lo que Isapi ha pasado en la casa, si es que, bueno, todo es una realidad, sabéis cómo tengo que daros las noticias. ¿Puede que sea así? ¿O puede que realmente María del Monte no supiese nada? ¿Qué opináis de lo que ha dicho Federico? Seguimos porque hay más cosas. La propia María, que en una ocasión ha ido Isapi a casa de María. Pero es que tenéis que recordar, hace dos años... A escondidas, que la madre no supiera. Hace dos años fue ese reencuentro, que se lo comentaba antes a Federico, que se reencontraron y hacía años y años... ¿Qué casualidad? Fue casualidad. Al menos en público. Mentira, absolutamente, porque hace unos años en Sevilla, vamos, te estoy hablando antes de la pandemia, hace unos años en Sevilla, que además estábamos, parte de la Crónica Rosa, no sé si estábamos en un SICAP o en una cosa de estas que vamos, María del Monte nos cuenta, además, fumándonos un cigarro a la puerta, nos cuenta que ha estado Chabelita en casa. O sea, que hace... O sea, que no es el reencuentro hace dos años. Pero choca que en ese momento, decía María del Monte a Isapi, no digas nada todo el tiempo, no digas nada, no queriendo sacar ningún tema que tuviese que ver con Isapi. Y justo ayer, pues se hace referencia a que como Madrid... Pero eso, como decía Bea Mirada. Pero es contradictorio. Tú no puedes ser alguien tan cercano, porque es tu ahijada, y al mismo tiempo llevar años sin verla y no tener ni idea de lo que estaba pasando. Que no tenías ni idea, pero si está contó casi desde el génesis. Sí, pero es que a ver... Y es que aparte, María del Monte ha hecho estas últimas declaraciones que os voy a poner y seguimos con Federico. Es en las que narra unos determinados hechos que impactan a este país. Yo creo que han impactado a todo el mundo. Lógicamente, es una persona a la que yo quiero y a mí también. ¿Qué es lo que más te ha impactado, María? Pues el sufrimiento, cuando una persona a la que tú quieres sufre de esa manera, pues te cala hondo, te cala hondo. Entonces, yo nunca he dicho nada, pero sí he dicho y reitero que si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece lo más fuerte que yo he oído en mi vida. Es que ahora va a hacer declaraciones como hay cosas que se hacen solo cuando se deja de ser humano, en detrimento de Isabel Pantoja tras 23 años callada. Pero es que tengo que preguntaros algo, claro. ¿Le dais la razón a Federico lo que ha dicho antes que María del Monte debería saber estas cosas? No, es que tengo mucha curiosidad en saber qué pensáis. Seguimos, se viene ahora otra cosa y seguimos con Federico. Y he oído cosas, ¿eh? Yo creo que nadie de este país ha pasado desapercibido a las declaraciones que esa criatura ha hecho. Yo llevo 23 años sin hablar, voy a seguir sin hablar de nada que tenga que ver con mi vida privada, íntima, ni mucho menos, pero sí quiero porque mi corazón lo necesita. Mi corazón lo necesita. Quiero que sepa que estoy aquí. Que si me necesita, yo estoy aquí. Vale, eso lo hemos escuchado, tengo que avanzar porque tengo que poneros más cosas. ¿Vale? Perdón, en esta parte. En esta parte y recordad que ahora volvemos con Federico. Pero es alguien a quien yo, como te he dicho, quiero mucho y que voy a seguir queriendo la distancia. Nunca impide que se siga queriendo. Ah, no. Eso sin duda. Y tú tienes un conocimiento indudablemente más certero que cualquiera de los que estamos aquí. Desde luego el mío, que no la conozco a ella y ya. No te ha sorprendido nada. Ojo. Yo no voy a entrar en decir si me ha sorprendido, si no puedo decirte lo que después de ver lo que he visto, me ha dolido el corazón. Pero ya está, lo que he dicho, si a todo el mundo le duele, no hay que ser seneka para descubrir que a mí también. Claro. Y ya está. Ya, pero la pregunta es si María del Monte conocía o, mejor dicho, no le sorprende lo que se ha dado a conocer. Estas preguntas le hacen son soles en el sentido de, oye, tú has convivido con esa familia, tal vez no te suena chino esto, ¿no? Es más simple que todo eso. No quiero a partir de ahora ni que a mí se me diga, se deje de decir, empiecen las bolas estas de nieve a caer por una montaña. No, no. Lo que he dicho, lo he dicho en la calle. No me he sentado en ningún sitio a decirlo y lo estoy diciendo aquí porque lo he dicho en la calle. Ya está. Sí, pero es que ahora avanza un poquito y volvemos con Federico, que tenéis que escuchar algo. Aquí. ¿Tú hubieses hecho algo? ¿Tú hubieses hecho algo? Yo no voy a contestar a nada. ¿Es que? Seguro. Voy a intentar seguir manteniendo mi postura. Os ruego que me entendáis. Claro que sí. No es fácil, pero quiero seguir teniendo los pies en el suelo y ya está. Y no me gusta, no me gusta formar parte de ciertas cosas públicamente. Es tan respetable como que te guste. Sí. Pero a mí no me gusta. Ahora, qué bonito también para ella y yo creo que para... Volvemos con Federico. Hay que tener en cuenta que cuando adoptó Isabel Pantoja a esta niña, ¿cuánto duró su relación con María? Cinco años más. O sea, que estuvo presente en su primera infancia. Yo creo que cuando tenía seis años, Chabelita, María del Monte ya estaba fuerísima de esa vida. Ya estaría Diego Gómez o estaría Julián o estaría quien fuera, porque luego empezó a salir con señores, pero... Ellos dejan y ya lo cuentan, dejan la moraleja y se van a vivir a Marbella. Esas fotos que sale Chavita vestidita de volantes, que es una muñequita, que es preciosa. Esa época estaba ahí María del Monte on Fire, pero luego le dieron la patada literalmente a esa mujer. No, es que digamos que Isabel, que siempre han tenido mucho éxito, no es muy fiel. O sea, Isabel, pues la pobre Encarna murió por eso. Y en la época, a ver, a mí lo que me han contado, en la época de Encarna y de María, ni Doña Ana ni el Tito Agustín estaban en las vidas de Isabel. No, no, no. Es que cuando ella empieza a coser para afuera, como suele decirse, es que ahí, sobre todo Doña Ana de Pantoja, porque era el superyo, y el Tito porque era fruta prohibida, aunque era la fruta conocida de todos los fruteros. Mira cómo se fue el pobre Juan Gabriel, que es como saltó la ventana y salió corriendo por el prado aquel. Es verdad que compró además una casa al lado. Él compró una casa al lado, a ver, yo lo sé porque conozco a la persona que le puso los azulejos del baño y de la cocina, a Juan Gabriel. Juan Gabriel estaba muy enamorado de Agustín. Con aquel piso, acordaros que nosotros lo sacamos en diez minutos, que se dijo que se la había dejado en Ence, Isabel, para saber si, vamos, los papeles los teníamos. O sea, que estaba en la calle, en Augusto Figueroa, en frente del mercado de San Antón, que ahí lo que pasaba en ese piso, alguien lo sabrá. Yo lo que recuerdo y además... Porque yo lo sé por la cantidad de veces que me lo han contado. Como hubo una... Quien estaba allí, hemos tenido hasta amigos, que ya no están, que estaban ahí. Pero yo recuerdo siempre, porque es de las cosas que más ridículo me ha parecido, luego han mejorado los jueces a la hora de tratar los personajes, pero decir que no se podía hablar de Agustín Pantoja, porque no era un personaje público, cuando había tenido dos discos de oro, tú entras en YouTube, pones Agustín Pantoja, México, y está Agustín Pantoja de joven, que era guapísimo, cantaba muy bien. Y el archivo de Televisión Española, la gala. Y vivía con Juan Gabriel. Que ya sabéis que Agustín, en la época de México, porque Diego Gómez, tenéis el vídeo en el canal, el exnovio de Isabel Pantoja ha hablado de cuando estaba con Isabel Pantoja, y dice que él no recuerda, que él no ha vivido ese tipo de situaciones, y que de hecho Agustín Pantoja estaba en México, y su madre, doña Ana, tampoco estaba mucho por allí. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo. ¿Qué opináis? Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.